...información para usted. En pocos minutos más se desarrollará la sesión plenaria de la Asamblea Nacional para posesionar a la nueva vicepresidenta de la República. Andrea Samaniego informa. María Alejandra Muñoz será posesionada como vicepresidenta de la República. Esto pasa una vez que fue elegida con los votos de 75 legisladores la semana pasada. Ella acudirá al Palacio Legislativo para su posesión. El juramento lo tomará César Litardo, presidente de la Asamblea de forma virtual. Una vez que se cumpla con esto, ella dará su discurso que se prevé dure cinco minutos. En el hemiciclo legislativo se tomarán todas las medidas de bioseguridad y se ha mencionado que asistirán 30 personas entre familiares de autoridades como los miembros del Consejo de la Administración Legislativa. Muñoz es una abogada huayaquileña de 41 años de edad. Desde el 2018 ella se desempeñó como directora del Servicio Nacional de las Aduanas y desde hoy se convierte en la cuarta vicepresidenta del gobierno de Lenín Moreno que concluirá su periodo en mayo de 2021.